Mi mano escogiendo mi letra Cuando la cariñosa de repente empieza a expresar sus sentimientos y me quiere besar Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte porque si no lo haces este año te pasará algo muy paranormal Obviamente es una bichita falsa, no tiene nada aquí, pero me encanta este suéter, ¿saben por qué? ¡Porque tiene bolsillos! ¡Chequen! Aquí probando cuánto dura un Nokia Tirarlo hasta arriba y que caiga, contra el piso Nah, son imposibles de romper La más básica, caída, caída desde un primer piso Las niñas con novia en una fiesta después de un shot de agua Hoy es noche de estar soltera ¿Pero por qué te echaron del gym? ¿Por qué te echaron del gym? ¿Qué hiciste, compadre? ¿Qué es esto? Hermano, ¿quién grita así? Por favor Disculpe, el jefe Solo queremos decirle que este lugar realmente es gen... Yo, y mi mejor amigo al darnos cuenta que el banco que robamos solo tiene recipientes con líquido No, hermano No, hermano Busca, busca, busca de Chayang Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas Los otros dos gatos Odio Israel Pues... yo Increíble ¿Cómo mi puta haces esto? Tengo mucho tiempo libre y... Me gusta jugar al Minecraft ¿Y no has tocado una mujer en tu vida? También Acabas de ser adelantado por una chica No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios No puede ser Que el hombre tan solo sin dudar No te encuentro Qué miedo Es una advertencia Para que tengas mucho cuidado Te ayudaré con tu robot Pero a cambio ¿Qué hicieron así? Ah, pues me halagas, pero... No contigo Con tu... Deliciosa amiga La bonita morena de la blusa Fusion ¿Cuál? El verdadero Sigma, perro Gente, chequen lo que acabo de ver Mbappé deja a su novia trans Por una modelo belga Ese Mbappé es un loquillo Va de belga en belga Cada día más basado Mi cabuce y yo buscando Dos desbichadas en la disco No manches No manches Simplemente cositas de escuela pública Conquistar a una chica Antes La invito a bailar señorita Está bien Ahora Le envío un meme raro Se enamora Buah, de hermano Pensé que estaba escuchando a Paulo Londra ¿Qué? ¿Qué? Me tiene matándome Nah, eso es ilegal, hermano Tú me tendrías que violar Una infidelidad No puede cambiarte tanto No, Shakira, ¿qué te va a pasar? Shakira, ¿qué te pasó? Por favor, yo a los tres años Cuando había acabado de cagar ¿Dónde es eso? Con este filtro el café lo vuelve rojo Nah, no manches Está todo café No mames, güey No, güey Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho No manches, no tiene patita, güey Fueron golpes vía Bluetooth Después de este anuncio Me imagino que lo despidieron Una de las cualidades más importantes En el Nissan Sentra 2020 Es el apartado de la seguridad Prueba de ello Está el sistema de frenado de emergencia Con detector de peatones Que nos ayuda a detectar Si alguna persona Se atraviesa frente a nuestro vehículo Y así poder atropellarlo ¿Cómo? ¿Cómo que atropellar? ¿Dónde estabas? Fotografiando ardillas Despedido Videos que tengo en mi galería Parte 1 No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que me la mamás ¿Qué estás diciendo mío? Eh, le estoy hablando a una chica acá ¿Pero no tienes novia, güey? Uh, tienes razón ¿Qué está haciendo? No, no, ¿qué está haciendo? No puede ser, hermano Acaba de malograr su teléfono En serio No tengo pa' mi pasaje Grábalo, güey Ocho, toma pa' mi pasaje Uy, no puede ser Vente esto, vente esto No, no puede ser Este hombre es futurista Bueno, gente Otra vez Un minuto de memes Que no puedes reírte A ver ¿A quién no le ha pasado eso? No, hombre ¿Qué tienes? Bueno No entendí La verdad Esto ya lo vi Esto ya lo vi Ya lo vi No me río Porque ya lo vi Porque si no Me hubiera meado No Qué mala onda Hermano Pobrecito Pobrecito Hermano Me dio mucha pena No me parezco nada Pero ambos dimos la cola Los hombres también sabemos cocinar Claro que sí Como que no ¿Qué pasa a las mujeres Que no se hagan Un creyente nuevo Qué bonito Este huevito Hay la sal Una chica come algo Ella Ey ¿Qué está comiendo? Una paleta rica Toda la clase Hermano Todos piensan mal Y de pronto Un día En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Espanol Papi Hola Si salgo en los créditos No habrá más abandonos de mascotas ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Suscríbete al canal!